La sangre siempre resalta y los genes jamás se ocultan Desde que estaba en el vientre lo compré y no hice preguntas Resultó ser un potrillo de los pocos que no abundan De California lo llevan a un rancho cerca en Culiacán Y después a la alta escuela para enseñarse a bailar Era un español fachoso que le gustaban los flash La clave de ese caballo es que portó un buen jinete Criado allá en Badiraguato y nieto del molinete Su padre era el Sanducán un semental imponente La vida siempre es curiosa y aquí nos pone el ejemplo Los grandes siempre con los grandes se forjan y jalan parejo Y el gato todo a su dueño Hombre de mucho respeto Ya presente en competencias el gato empezó a ganar Sus medallas y trofeos de forma espectacular Chivateño muy contento les presumía su animal El gato era consentido de los limones mentados Ahora falta su presencia si la banda está tocando Canción, besos y cerezas siempre será recordado El gato ya está en el cielo porque el tiempo no perdona Con tristeza es recordado por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Cuentan su gran trayectoria Con tristeza es recordar por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Con tristeza es recordar por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Con tristeza es recordar por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Y los que lo conocieron Y los que lo conocieron Con tristeza es recordar por lo grande de su historia Gracias por ver el video